Sonido para Caibo, directamente de la ciudad de Chicago, Illinois, y su representante oficial, mi amigo Chucho, que queda con ustedes. Adelante. Los dos, sí, 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 sí. Damas y caballeros, cuerpos de antemano, bienvenida a toda la gente, a toda la gente que ya nos acompaña hoy en esta noche. Estamos desde la ciudad de Chicago, Illinois, hoy presentes aquí en el Chispas, Indiana. Hoy festejando lo que es el cuarto aniversario de Sonido Merlín, que bueno pues hoy felicidades para él, para toda la banda que bueno pues viene a apoyar a Sonido Merlín, ya que bueno pues hoy tenemos un cartel de lujo. Así que bueno pues damas y caballeros, ya que vemos que hay bastante gente bailadora de la cumbia, y bueno pues más al ratito viene un poquito de salsa también para toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias a lo que es el señor Amistad Carracas, Víctor Pérez, desde la Ciudad de México, Distrito Federal. Más al ratito viene la presencia de lo que es Sonido Cóndor. Ah bueno pues también viene la presencia del grupo Los Quiero. Y bueno pues también contamos con la presencia de lo que es Fascinación Tacuba, que ya nos acompaña en esta noche. Y bueno pues damas y caballeros, vámonos a bailar al ritmo de la música de lo que es Sonido Maracuevo 21, representando lo que es Ciudad Nesa, para toda la gente que ya nos acompaña, para toda la gente de aquí de Indiana. Vámonos a bailar uno de los temas, que bueno pues a mí lo personal como me gusta, para toda la gente cumbiambera, para toda la gente que ya está siendo acto de presencia en esta noche. Vámonos a bailar damas y caballeros, la música que a ustedes les gusta, Arriba de Cumbia, y esto se dice así. Y vámonos a bailar la cumbia de mi tierra. Escucha nomás. Así iniciamos señores. Estaba desatorado, tienes que ver la pasada ya wey. Escucha nomás. Mira que bonita cumbia. La cumbia de mi tierra. ¡Barlín! ¡Barlín! ¡Echa la edición con doña! ¡Dile que le haya volumen a la de Dios! ¡Esta es! ¡Bájale Jesús! ¡Bájale para que le suma a él! Vaya para Antripas Para Proyecciones JJ Cuarto aniversario Solito Berlín Y damos inicio señores Y venga la cundia de mi tierra Para toda la gente de Puebla Tlaxcalita la Bella Cuentavaca Morelos Y estamos inicio señores Para toda la banda del Peñón de los Baños Que ya nos acompaña Para el famoso Limón Que ya nos acompaña Y toda su flota Para la gente de Seomor Indiana El famoso Tequilas Y la gente de Monterrey Nuevo León Julio Suárez A cabina De Sonido Berlín Julio Suárez Así nos vamos inicio señores Bienvenido a todo el mundo Es la cumbia de mi tierra Es la cumbia morrera Ahí está para el amigo Sergio ¿Dónde está aquí? Ahí está para el amigo Sergio De parte de Soyo Roniche Echa de licio Montoya Rilla mañana Para que lo bailes Y esta es la cumbia colombiana Para Monterrey Nuevo León ¿Para dónde? Monterrey Nuevo León Así nos vamos inicio señores Para la banda del Peñón de los Baños Y la banda del Estado de México Toda la banda de Ciudadesa Y esta es mi cumbia colombiana Para Monterrey Nuevo León Ahí está para el amigo Tango Y toda la banda de Cholulita la Bella Hoy con el Fascinación Kakuba Y su amigo Berlín Cuarto aniversario Felicidades Y toda la banda del noveno mandamiento Que ya nos acompaña Introducciones JJ Para la amiga Andrea Hasta Veracruz Maracaibo 21 La evolución Eso nomás y caballeros Y bueno pues donde Maracaibo 21 24 30